Ok, antes de comenzar creo que sí es necesario hablar acerca de esto y vamos a ponerlo más o menos así. Tenía cerca de 3 o 4 años que DC no hacía presencia en la Comic Con, o al menos en el evento del Hallage para presentar cosas de películas y todo eso. De hecho creo que de las últimas veces que pasó esto fue cuando se presentó el primer tráiler de Shazam y de Aquaman, por lo que ahora tener de vuelta las películas con un primer tráiler de Shazam y ahora una presentación de Black Adam y todo eso, y encima sabiendo que posiblemente no habrá un evento DC fandom este año, pues era bastante cool saber que DC estaba de vuelta aunque evidentemente no iba a robar el evento para Marvel ni nada de eso. Y la verdad desde mi punto de vista el tráiler de Shazam estuvo increíble y lo que presentó Black Adam junto con toda la información que llegó estuvo genial. Sin embargo tristemente todo ese hype que pudo haber causado esto se lo llevó todo el rumor acerca de la aparición de Henry Cavill y Superman y todo, por lo que evidentemente si ocurría todo el hype se lo hubiera llevado este anuncio, y por supuesto si al final no ocurría que fue justamente lo que pasó, también todo el hype se lo hubiera llevado la decepción de aquellos que se lo creyeron, digo no está mal que la gente se lo haya creído y que se haya emocionado con esto, sin embargo quisiera decir que todo esto fue un rumor y que en realidad nunca se prometió que iba a ocurrir, e incluso a lo largo de este video vamos a seguir comentando más acerca de esto y de por qué no hay presencia de un Superman, pero al menos por ahora vamos a dejar todo eso de la polémica y nos vamos a concentrar en lo que ha revelado el panel de la película de Black Adam que se llevó a cabo hace tres días en la Comic Con, y tristemente no pude hacer un video inmediatamente cuando llegó el panel, y pido disculpas porque eso se extendió hasta ahorita, pero bueno, vamos a comentar noticias, confirmaciones, declaraciones y también el nuevo avance que se ha revelado, así que bueno para no hacer esto más largo les pongo esa deliciosísima intro y nos vamos con el video. Ok gente, pues creo que no hay de otra, tenemos que hablar directamente de lo que ha sido la presentación del panel donde apareció este demente señor Roca con el traje completito puesto, y otra vez me llama mucho la atención que parece ser un segundo traje que tiene las decoraciones en amarillo, pero sea como sea estuvo genial que apareciera de esta forma para presentar el evento, aunque eso sí, tristemente toda esta presentación, o al menos la emoción que pudo haber generado se vio opacada por el asunto de Superman, y en general puedo decir que todo el panel se vio opacado por eso, aunque ciertamente estuvo muy interesante. Pero bueno, para profundizar más acerca de este, en el mismo estuvieron presentes todos los actores de la cinta, con excepción de Pierce Brosnan, y por supuesto hablaron sobre sus personajes y todo esto. También antes de seguir con todas las declaraciones y eso, el mismísimo señor Roca se encontró con el elenco de Shazam, y tuvo una conversación ahí con los niños y todo, y además tuvo una conversación con Zachary Levy, y yo creo que lo que a muchos nos sacó de onda y nos enojó bastante, o no sé, al menos yo me enojé muchísimo, es que esto no ocurrió adentro en el Hall Age, pues hubiera estado genial que ambos se encontraran ahí. Y es algo triste porque todos hablan del Black Adam contra Superman, pero realmente parece que hay muy poco acerca de Shazam contra Black Adam. Pero bueno, siguiendo con la película, desde antes de que ocurriera el evento, comenzaban a aparecer bastantes imágenes promocionales, como artes promocionales y todo eso, también aparecían portadas variantes de los cómics, que nos dejan ver bastantes vistazos épicos y brutales a los enfrentamientos de Black Adam con otros personajes de la Sociedad de la Justicia. Y además, durante el panel se confirmó que la película ya está 100% terminada, por lo que ahora ya es muy difícil que le recorten o que agreguen cosas, aunque quién sabe, luego del evento podrían haber modificaciones. Y además, se confirmó quién ha sido el encargado de realizar el soundtrack, pero ahora sí, pasando con la información pesada, primero que nada, un poquito antes del evento Hall-Age, llegaban entrevistas y declaraciones de los actores, y en una de estas, Aldis Hodge, confirmó que en la película veremos esta trama de reencarnación de Hulk-Man, y aparentemente para este punto ya tendrá bastante experiencia. Pero lo más interesante que ha comentado, es que en efecto, su historia de fondo en la cinta incluye a Hulk-Girl, por lo que piensa que hay bastante potencial para películas en solitario, y espera que veamos spin-offs de todo eso. Y yo la verdad, desde hace tiempo estoy pensando que podríamos ver una especie de flashback, o de referencia como una fotografía o algo así, a la sociedad de la justicia que existió antes, de la cual esta Hulk-Girl pudo haber sido parte. Pero por supuesto lo más emocionante es que el personaje existe en el DCU, y que podría tener una aparición o otra reencarnación para futuro. Mira Warner que te lo estoy pidiendo por favor. Además de eso, se comentó cuál será la dinámica que tendrá el nuevo equipo, mencionando que Cyclone es demasiado inocente y dulce, que Atom Smasher tiene demasiada energía, y que Hulk-Man tendrá demasiada presencia y será todo un líder o un comandante para Dr. Fate. Siguiendo con esto, Quintessa Swindwell comentó cómo será la relación entre Atom Smasher y Cyclone, confirmando que hay algunas escenas en las que se preguntan sus historias de origen. Y además, Noah Centineo comentó algo interesante, y es que ellos únicamente son dos meta-humanos que están aprendiendo cómo ser superhéroes, lo cual me hace suponer que este término podría ser utilizado en la película para referirse a ellos. Y aunque evidentemente cualquier película o adaptación de DC puede utilizar este término, ya que está muy presente en el universo DC, pues aún así está bastante cool que el término siga siendo muy utilizado en el DCU, precisamente para referirse a los personajes con superpoderes. Y además, Quintessa Swindwell mencionó lo importante que será retornado para el personaje de Cyclone, por lo que una vez más comento que me parece muy posible que a lo largo de la película veamos una referencia a la sociedad de la justicia que existió antes, cosa ya confirmada por el cómic precuela, y por supuesto puede que aquella alineación haya sido supergrande, pero ahora para la película únicamente Dr. Fate y Hawkman sean los únicos sobrevivientes o algo así, y por supuesto creen un equipo mucho más pequeño. Pero bueno, siguiendo con el tema de los spin-offs, como sabrán en los últimos videos comentamos una declaración de Dwayne Johnson, en la cual comentaba que si el público reacciona bien con estos personajes, seguramente vendrán spin-offs en TV shows o películas, y más adelante volvió a hablar acerca de esto diciendo que el objetivo de la película es crear un universo más grande, donde se pueda construir a partir de los personajes de la sociedad de la justicia. Y pues sí, durante el panel se confirmó que Black Adam es solamente el comienzo para más proyectos de la sociedad de la justicia, pero pasa algo curioso y es que el director de la cinta, de momento no ha escuchado sobre otros spin-offs en desarrollo, y como sabemos teníamos uno rumoreado de Hawkman, pero puede ser que el estudio lo esté desarrollando o planeando sin comentarle nada de momento. Y bueno, ya para terminar con esta parte del video, el señor Roca afirmó que el objetivo de la película es establecer una nueva era para las películas del universo DC, y viendo que la sociedad de la justicia podría tener mucha presencia en futuros proyectos, pues algo de eso tiene mucho sentido. Y también puede que Black Adam sea un pilar para las siguientes historias, o incluso que desencadene eventos importantes, aunque por supuesto todo eso depende de si a la película le va realmente bien. Pero bueno gente, ahora sí toca hablar de lo que se refiere al tema con Superman, y es que bueno, más allá de la polémica sobre el rumor de Deadline y que no apareció Henry Cavill y todo eso, pues también hay que comentar que la mayoría de las declaraciones que llegaron durante los paneles de ambas películas, realmente no fueron muy alentadoras. Aunque por supuesto eso resulta curioso ya que las declaraciones que teníamos antes, e incluso desde hace meses, han sido realmente positivas con respecto a la aparición de un Superman para después. Pues como sabemos el rumor general indica que él sería reemplazado por Supergirl después de la película de Flash, sin embargo también hay pistas positivas que indican que podría seguir existiendo para después de aquella cinta. Y además creo que en muchos de los videos anteriores tenemos un buen resumen, de muchas declaraciones de Discovery, David Zaslav, Dwayne Johnson, que afirman que quieren a un Superman para futuro. Y por supuesto lo que hemos comentado en el último par de videos, pues también puede ser alentador para que se piense que el estudio, sí podría estar apoyando a un futuro enfrentamiento entre ambos personajes. Pero bueno, para pasar a las nuevas actualizaciones, antes del evento se le preguntó al director de la cinta, acerca de estos rumores sobre una posible aparición de Superman o de Shazam, a lo que él respondía que la película es una historia de origen, y que para cuando termina la misma, Black Adam no sabe sobre Superman o Shazam. Y yo sé que esto podría sonar preocupante o desalentador, pero de hecho creo que suena bastante bien para que pasen otras cosas más o menos rumoreadas, así que mucho ojo con esa declaración porque la vamos a retomar más adelante. Pero bueno, ya durante el panel le preguntaban al poderosísimo señor Roca, ¿quién cree que ganaría en una pelea entre Superman y Black Adam? A lo que él respondió que dependería de quién interpreta a Superman, y acto seguido el público comenzó a buchear. Evidentemente no en un tono hostil, sino más como de broma o de compadres, algo así, pero la verdad es que creo que sí le molestó un poquito al señor Roca, pues más adelante dio otra entrevista fuera del panel, en la cual le preguntaban por el Superman de Henry Cavill, a lo que él respondía con que es un gran Superman y todo eso, pero creo que todos estamos de acuerdo en que lucía un poco incómodo o no lo sé, tal vez incluso parecía que no sabía qué decir al respecto, seguramente para no enganchar a la gente con el Superman de Henry Cavill. Y la verdad creo que yo también estoy de acuerdo con aquello que comentan en internet, de que en este momento ni siquiera él sabe quién es Superman en el DCU, y por supuesto es entendible que muchas personas estén enojadas con esto, y que se pregunten por qué es tan difícil tener a un Superman en este universo, por qué no simplemente traen a Henry Cavill de vuelta, qué es lo que está pasando, e incluso la duda es más grande cuando el mismo Dwayne Johnson ha comentado que está seguro de que peleará contra Superman, y que no sabe quién será el actor que lo interprete y todo eso, pero que eventualmente va a llegar. Y mientras tanto tenemos a Discovery y David Zaslav, quienes han comentado que quieren revitalizar a Superman, que debería ser una prioridad, que lo quieren traer de vuelta y todo, pero claro parece que el problema sigue siendo regresar al actor, y entonces qué es lo que pasa con Henry Cavill. Pues bien, a todo esto los Insiders, Viewer, Anon y Luke Upon the Staff nos dan posibles respuestas, y es que aparentemente el estudio sí se ha comunicado con el actor, e incluso parece que han habido conversaciones para traerlo de vuelta, sin embargo parece que por alguna razón no le llegan al precio, o algo está mal con la comunicación, pero simplemente parece que el problema es que Henry Cavill no está dispuesto a volver aún, ya sea por dinero, por control creativo, por apariciones, no lo sé, y lo siguiente únicamente es una especulación mía, pero creo que realmente los abucheos le molestaron al señor Roca, no tanto porque le abucharan a él, sino porque no sabe qué contestar respecto a Superman, y puede que esto se deba a que han habido problemas para que regrese el actor, pues posiblemente sigue ahí la intención de traerlo de vuelta. Y mientras tanto lo curioso es que el estudio está tratando de mantenerlo aún vigente, o de tener a un Superman todavía establecido por ahí, pero evidentemente no ha sido de la mejor manera, pues al final hemos tenido referencias a Superman, un par de cameos sin rostro, e incluso todavía en el cómic precuela de la cinta de Black Adam se le menciona, y hay una posibilidad bastante grande de que en la película también sea mencionado, y además tenemos el cameo rumoreado para la escena poscréditos de esta cinta, y es que puede que esta sea la oportunidad más cercana para avanzar un enfrentamiento, pero por supuesto sin un acuerdo con el actor, pues mejor no avanzar su regreso pero si el de Superman, y es que como ya he dicho parece que si se quiere a un Superman después de The Flash, precisamente para un enfrentamiento contra Black Adam, y si al final Henry Cavill no regresa, pues bien puede que se vayan por un recast, pero bueno gente ahora pasemos con un tema que ya no tiene tanto que ver con esto, o que tal vez puede tener mucho que ver, y es que bueno durante el evento se confirmó de manera oficial que Viola Davis estará regresando para su cuarta aparición como Amanda Waller, esto primero se mencionó durante el panel, y más adelante a los asistentes se les mostró un tráiler más completo, el cual revelaba muchísimas más escenas de acción, pero también aparecía un cameo de Waller, y según la descripción se comenta que ella estaría trabajando con la sociedad de la justicia, o aparentemente ella será como la encargada de reunirlos, y además en una entrevista a Aldis Hodge confirmó que Hawkman comparte escena con este personaje en la cinta, y por supuesto aquí viene la teoría, pues más o menos basándome en todo lo que he visto en los tráilers, el cómic precuela, y en detrás de cámaras y más avances, me parece muy posible que el primero en enterarse de todo sea Dr. Fate, y este se comunique de alguna manera con Hawkman, y ya que ambos fueron compañeros en la sociedad de la justicia anterior, puede que decidan reclutar a los descendientes de sus otros compañeros, como por ejemplo Red Tornado o el átomo original, y puede que de alguna forma se comuniquen con Waller, quien evidentemente tiene muchos archivos de metahumanos y todo eso, y ya que ella a todos los nombra así, tiene sentido que la palabra aparezca en la película, así que básicamente ella estaría conectando a Hawkman con los otros dos nuevos reclutas de la sociedad, e incluso puede que el trato sea que si derrotan a Adam, ellos lo llevarán con ella, precisamente para que más adelante se unan contra Zabak, y esto es muy interesante ya que Amanda Waller podría estar al tanto de lo que ocurre en Kandak, precisamente porque la serie de Peacemaker da a entender que esto ocurre más o menos al mismo tiempo, e incluso puede que le hayamos atinado a una teoría que comentábamos antes, donde decíamos que el posible vínculo entre Hawkman y Amanda Waller, podría estar en que él habría combatido antes contra el White Dragon, personaje del cual Amanda Waller tenía mucho conocimiento, pero aquí viene lo más interesante, pues como sabemos ya está confirmado un cameo de Amelia Harcourt, pero ahora se confirma también la presencia de Amanda Waller como un personaje importante para la trama, e incluso puede que no aparezca una sola vez sino más, pues como ya dije tendrá una gran relación con la sociedad de la justicia y todo lo que hagan en la cinta, y por supuesto si ella aparece a lo largo de la película, ahora tiene mucho más sentido que también aparezca para la escena post créditos, pues como sabemos de esta se rumoreaban dos versiones, una donde ella habla con Superman a quien no se le ve el rostro, y le comenta sobre la presencia de Black Adam, o por ejemplo la supuesta corrección, donde se afirmaba que ella habla con Black Adam, y le advierte que tiene un arma que puede matarlo, y de inmediato aparecería el Superman sin rostro, esto seguramente no en el mismo lugar, pero lo que sí aseguro es que si Waller aparece en la cinta, definitivamente esta escena puede ser 100% real, y como sabemos ya que la película está totalmente terminada, pues puede ser que esta escena ya no sea removida, y que nada de su participación se modifique, pero bueno gente, ya para terminar comentamos solo algunas cosas del nuevo trailer, como que por ejemplo ahora los efectos lucen 100% terminados y geniales, que tiene algunas escenas con una fotografía genial, que muestra más escenas random, y también que ha revelado cosas muy llamativas, como la transformación de Doctor Fate, cuando se quita el casco, o por fin vemos una escena de Dwayne Johnson, con todo el poder que le da DC Experience, no no, la verdad es que sí quería ver una escena con él lleno de rayos, también otra donde vemos a la sociedad, dentro de la nave de Hawkman, pero aparentemente van con el personaje de Sarashahi, después de eso vemos por fin a Cyclone, utilizando sus poderes, y peleando contra Black Adam, también vemos varios clones de Doctor Fate, y esta escena donde Black Adam para un auto con su rayo, después más escenas de Atom Smasher, y esta que me parece muy curiosa donde vemos todo destruido, y Kent Nelson está sin el casco, luego una donde aparentemente el casco le muestra una visión, y por supuesto una grandiosa escena de Hawkman, peleando contra Black Adam que ni se inmuta, pero bueno gente, eso ha sido en general todo el panel de la película de Black Adam, y bueno, tristemente no llegaron más temas durante la Comic Con, aunque tenemos unas tres cosas que comentar, como que por ejemplo Jim Lee confirma que de momento, no hay planes para secuelas de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, cosa que podría ser definitiva o que pueda cambiar más adelante, también la fuente Deadline que comenta que en este año se habrá DC Fandom, pero realmente yo ya no le creo nada, y por último el director de la película de Blue Beetle Ángel Manuel Soto, comenta que si hay planes para llevar a cabo secuelas, pero bueno gente, ahora quiero que me dejen aquí abajo en los comentarios, que opinan sobre todo esto, que les ha parecido el nuevo avance, que creen que haga Amanda Waller en la película, creen que tenga alguna relación con la aparición de Superman, y por supuesto que otro proyecto de la sociedad de la justicia les gustaría ver, así que ya se la saben comentarios aquí abajo, entonces... Si te gustó este video te invito a que le dejes un poderosísimo like, a que te suscribas al canal si aún no lo haces, a que lo compartas con todos tus amigos para hacer más grande la conversación, a que no te pierdas nuestros anteriores videos, y a que le piques a esa campanita para que no te pierdas nuestros futuros videos, y fue Excel Ramita, nos vemos... ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!